buenos días mi gente el día de hoy cómo están espero que se encuentren muy bien yo soy el guache gordo les voy a llevar las plantas de mi mujer ya que tiene rato que no se las grabo como las lleva jorge para que se distraiga aquí no sé ay tí jorge a quién saldría tú no saldría a ti ese guache ya hace falta la de esa para la caja hay un buen tuto que hacer en la mañana ah hoy te hago los se llaman cajetes para las plantas ¿la cajetes? ¿cómo se hace así? la caja ya barra está tratoñando mira este es un manguito hoy lo voy a hacer sin falta le vamos a mandar un saludo por allá por ahí una amiga que nos mira del salito y guerrero una amiga que se llama de hecho ve nuestro vídeo se llama Susy Carachurin saludos ahí para nuestra amiga y su familia saludos para toda la familia de su hogar y también fuera de su hogar necesitamos cortarte limones ¿para qué echas más limones madre? son naranjas son naranjas son naranjas son naranjas son naranjas a la jija ahhh es lo que decía yo para estar esperando tanto tiempo para comer unas naranjas al amor los nietos los van a comer al amor y uno no más planta los árboles y no es que .... estamos plantando los árboles y nooooo ¿verdad? dilo la jija ¿viste lo que tiene? es que se hace, para que lo toman la flor ¿o si? si, uno me imagino pues no, yo los baño en la mañana esos son guayabes ah, si, ya ves ah, y acá tiene más, mira si a la mano ay, voy a mojar mira, pues si, decía mi mamá cuando aplastaba un árbol, ¿verdad? y mi hijo dice, yo probar y no comer esas frutas pero ustedes si van a comer, riegan, son para ustedes y no, me quitaba mi tiempo y las plantas es más, ya está muy pegada a la barra aquí no me van a pegar muy pegados pues si, pero la raíz va para abajo no, pero para que lado, para las ramas eso ah, si, las frutas, si estoy haciendo palo vecino todo compartido mira, pero las nantes, son para llevarse a vender alta media no me vas a tragar y vender nantes, ¿no? no me vas a tragar y vender nantes, ¿tú por qué quieres el palo? para mí porque eres muy celosa, nena para que vas a tragar y vender nantes, tú y te haré un palo, madre que se aderece yo me arreglo todo ajá voy a darle a ese ajá no creo que debemos mocharlo no creo que debemos mocharlo dicen que algo queda distorsido y jamás se merece pero y ahí va la saiba ya la ven mira si tienes man ah pues no para las plantas no yo siempre quise plantar hasta las plantas me secaban a mi este limón hay con semillas o sin semillas a mi me gusta estos grandes no me gusta el chiquito ¿dónde está? o está acá a ese lado espérate espérate a ese limón ¿verdad? si ya desde ese ya les estoy echando a fumar necesitamos cortarle para que eche más cuando te voy a ir cortando ya le corte todos los demás que tenía así 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 este es el aranjo el aranjo ya están grandotos estos pero estos sí que necesitas cortarlas para que eche este es el que las tengo no lo viste no no pero te voy a cortarlas ya no no está el chiquito todavía no 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 están dulces para seguir los regalos sino no para que ya no estoy un chiquito y ya tiene mancha ¿cuál? pues este pues sí yo sé que el otro así y ya este limón mira este este que quiero ir a tirar aquí ya puede ir a y tampoco la planta puede quedar aquí ya puede ser Dios mío santo ¿qué son los cuaches? estos cuaches eso es el limón es un chiquito con semillas pero si es harta flor y el limón es chiquito ¿es tira semillas? mira pero yo voy a llevar más a las ramitas es que he hecho harta flor pero es como que te estás comentando un animal o algo mira eso las flores digo las porque las tira las hormigas yo creo ¿no? ajá porque he hecho harta flores y usted no ¿compróna hay cierta de hierro para las hormigas? sí ay con esa si les voy a acabar de volar aquí con esa que me mande nada más ¿por qué? ajá usted puede estar usted puede mandar vete a comer vete a comer miren este aquí se lava yo tiene huevito tiene carne de pez como aquí un poco aporreado tiene mango vuelve a ir a almorzar y a ver qué más le vamos a llevar porque ahí vamos a salir vamos a ir a grabar las casas a ver qué hay voy a llevar como grabamos antes está chica linda está chica linda está chica linda está chica linda y les acabo de ir a dar allí al tibolino a cargar sandía hay poquita sandía juega 300 kilos no juegan muchos pero el señor llevaba el melón allí que me dio este melón me dio este melón en 20 pesos también porque el olor me gustó huele riquísimo hey vamos a cenar enchiladas fíjese que tengo ganas de enchiladas desde ayer y hoy hoy te vamos a ir a comer enchiladas eh ajá te vamos a ir a comer enchiladas ahí estamos qué dijiste Jorge qué dijiste porque siempre vienes vienes todo mugroso no te voy a ir o qué hay que cambiarte no no se cambiaron así déjalo ya pues ya ya que vas a aparentar que ya es mugroso Jorge loco chino casero coca de coca coca no hay para ti a mí de lo que pasa no de piña coca de piña hay agua de reza no coca de piña coca de piña coca de piña coca de piña quiero agua limpia Jorge quiero agua limpia agua limpia natural sí de más natural o qué si 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 a ver mi gente aquí Jorge vende dulces ¿tú vende dulces? mira, mira, mira está todo reñoso ¿qué reina? lo peino le pongo a dar el agua le pongo a cortar el pelo le pongo crema del pelo no, sí, déjalo ya como que no puedes cambiar las cosas estoy queriendo ya se le puede arreglar Jorge ya no no puede ya se puede arreglarlo ¿eh? papi compame un dulce ¿a cómo lo vas? que crecer dame compame un dulce ah, ¿cómo los das pues? dame uno vale que me compre uno ok, ¿cómo los dos pues? mira Jorge, agarra uno después le dices cuánto cuesta y después se la va a sacar no, papá, no pero acá primero comas y luego ya agarras más ¿qué? acá digo agarra dulce primero va a cenar agua, ¿cuál es agua? agua de tomate mucha calor oh, sí acá ¿qué hay agua coca? ¿qué querés? no, ¿es de agua o natural o agua de fresa? natural 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 es agua limpia, agua blanca ¿no? yo quiero agua blanca yo quiero natural transparente y cristalina ¿por qué no van a saber qué es agua limpia? ¿qué es agua al...? a mí me vas a hacer agua de fresa por favor, grande natural ¿por qué? a mí natural agua de galón agua de galón no, pero de botella pues yo quiero una coca de nata para mi de ¿para mi de? a tu una coca de nata ¿tú qué quieres? ¿te sueño? ¿te levantaste apenas? ¿tú estás con la chavita así, ventana, como abasteciada como que tienes como que quieres dormir con la calor y la mañana como que medio soñar a mí me despertó porque la agua está... ahorita pues ahorita, ahorita ahorita, ahorita hay mucho mas fina no, no, no no, no te quiero un agua fría ¿al tiempo o una fría? mira, va a llover estar lampallando ay, no para, ya se sentía más como que estaba a correr el aire ya, 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 ya corre fresco ya no, pero mira no, aquí no ahí viene el fresco ya lo que hay no más ahora juegue tengo crema en el carro no, hombre si, déjame ya como que hay algo la bella ¿qué más? no, hombre de puerta fea ¿te echamos? no, no, no no, no no, mira te vas a las manos te van a saber a eso ya no, no ven yo tengo mucha calor no 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 teme, mamá teme, mamá ¿quieres tacos o tú tienes tacos? teme, mamá osco ay, ay, pa' ay, pa' ay, pa' que va a ser el reto mamá mamá mamá, yo no quiero más ¿te quieres comer ya? yo no quiero ¿me la como yo? ok no te voy a rogar papi yo yo no te voy a rogar yo no comio nada es una pechuga dorada y las seis cumbagas buenos días buenos días saben algo les voy a decir algo bueno ayer les doy un pedacito mi esposa estaba regando las flandes hoy te amaneció otro día y me acabo de levantar saben una cosa les voy a decir a platicar algo no hay nada más que me encante que me levante y ve el sol en la mañana tengo una maña que estoy agarrando yo ahorita que mi suero tiene las sandías ahí que me levanto en la noche y me estoy comiendo la sandía dormido como ven dormido llego aquí a la llanera abro la puerta abro la puerta y me comí media sandía no chica nada más me voy a tomar un cafecito mi vieja tiene la cocina bien limpia la verdad me encanta también levantarme que tengo la cocina bien limpia me voy a hacer un cafe ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? ya te voy a echar algo encima menso ¿qué vas haciendo? ¿quién es río? ¿vás de enchefarrar? una mañana al despertar cerré mis ojos y no estabas ¿dónde vas? aquí en la escoba ¿eh? o a la escoba traes mucha actividad tú Jorge traes mucha actividad tú a ver hey mira mi cuerpo acá mírame dice que cuando Dios quiere que haga las cosas uno las hace fíjense que yo hasta conseguí un dinero ¿verdad? para poner el techo aquí y de nada sirvió para más rápido lo que voy a hacer voy a comprar un amanteado negro es que va para el sol para ponerme mientras yo hago mis cosas mis pensamientos que tengo que hacer porque no queremos lámina ahora no queremos lámina queremos un manteado tipo manteado para más rápido pues te agarras bien en el talón ¿no vamos a hacer para la pueda pila aquí sí mi amor? ¿eh? para la pueda pila ¿qué vamos a comer el día de hoy? vamos a comer frijolitos con huevo no y chorizo chorizo bueno a ver yo te voy a dar un día y me encantan los frijoles de verdad mi vieja no es por nada pero nunca le faltan frijoles en la casa cuando me faltan frijoles siempre me faltan la carne siempre te da ajá siempre te da frijoles y eso es porque no porque tenga uno rico y te pobre no porque me gusta me gusta combinar con carne siempre ajá con carne dorada con carne con salsa con lo que sea pero siempre el hecho de ese huevo que compramos en la nata gualza julia sí el dicho no huella el seco ¿qué huevo que compraste? ¿el seco? el sí es es oreado no seco pero ya se puso seco como como oye dicho fue pero ya se puso el quito el oreado ahí está el otro el oreado el hecho no hubiera un pedazo de oreado pero con tu cojo de tu tipo el sí es chulo no está bien oreado es como como oreadito no está bien seco pero ya se quiere bien seco pero ya se volvió como como de si lo quieres se pone en el sol a ver a ver sacalo no es que no está en el allá a ver sacalo pues allá la no se lo fría no se va a dar igual échame para ese pero con tu cojo con tu tipo échamelo ¿qué llamas para mí? con salsa con rico ahí la fíjese que es lo mismo le voy a llevar la de mi vieja como la tiene aquí llena de cerveza esa cerveza es de ella esa cerveza no es mía esa cerveza me la regaló Paquito me la regaló Paquito porque me la regaló Paquito ya no toma yo si tomo de vez en cuando yo no creo que todo el tiempo de hecho me dio 20 quedan como unas 18 cervezas ese día me dijo que fuera porque ya no toma no toma no toma entonces me dio esas cervezas así como las agarró es que me la dio que le abro la boca vivita ahí la está excelente es que le dieron dos o dos atrás así o en el comal yo vi con el comal ok pues está bien sí ah es que son el comal dos plajas tiene un sabor porque se come la tripa también este es como para salsa la se dice para salsa la así la monta el watch al cuarto no pero no salgo más vamos a ver qué están haciendo a ver acompáñenme a dar más que están haciendo el watch a ver vamos a meter ahora como está rodo como está rodo a ver coman mira mi gente eh los rigoles van a hacer comer quiero decir que les estoy leyendo todos los comentarios acerca del video de la historia que les conté ayer verdad este les voy a preguntar y les pregunté en el video si querían saber más de mi vida los rigoles ah como te gustan los rigoles les podría seguir contando más de mi vida este ahorita les voy a grabar aquí que lo que estamos comiendo ya que les voy a ir porque mi esposa estaba con el cocino ahí vamos a ir a bañar si vamos a ir a bañar pero si come si no come no vamos a ir a bañar ok y cuando iba a grabar allá para mi suegra cuando ellos estaban jugando se me acabó la pila del celular y ya no pude grabar a ver a ver a ver ¿qué le tiene que hacer tu te julia? papi no es la de tu te julia no está muy grande tu te julia estaba madradita me voy a ir a bañar mi tía o si ¿quién te dijo? mi bolita ok mami yo 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 voy a querer comer rápido para ir a bañar rápido ok ok vamos a ir a bañar vamos a ir a bañar este es el mejor desayuno que uno puede ey aunque yo fui desayunada allá antes de Vivi me invito a los pancakes pero ay ya está inoja ay Vivi no te enoja la que me va a ir a ver ajá estábamos con Vivi ajá no vas a ir allá con Vivi el chiquillo con huevo es el mejor desayuno para mí que yo me puedo yo puedo comer a ver qué es lo que compré Ana el domingo a ver dámelo dámelo está enséamelo 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 se me da tan limpio te queso mira a ver saca todo saca todo saca todo ey vamos a ir con Vivi ajá mire este queso no papi no este queso es es el que grita hay queso hay queso hay queso cómprele pásale el queso pásale ese es el señor que grita hay queso compre queso hay queso este queso es de ese señor hay queso cómprele pásale el queso no le remédio pero sepa de quién es ese papá hay queso pásale el queso compre queso ay miren que chula hay queso la verdad papá yo no me puse chacolito de chile ajá ok salud yo tengo una mujer trabajadora no me recuerdo una mujer me dijo que le relajaba mucho ver a mi esposa lavada en la lavadera una mujer de rancho así decir nace para que tenga un hombre encuerado en la playera nada más qué chula ay mujer tenés que irá hoy te va a venir un señor que es tío mío porque me regalaba ya que ya no hubo dinero para dar mientras se la vamos a calmar un ratito le vamos a echar allí a este la grava que se la regalaba allí todo allí porque mi mujer está más a gusto y pues fue con el bravo el lazo para ponerse manteado mi amor se va a poner para acá metes y se va para acá metes y déjese ya no me laves ya la mujer me va a andar sucio antes que te estés ven y pídate allí no me pidas no me pidas contes ahí no pones pero debes andar muy duros 20 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 es la mía ahi eres la mujer de rancho lavando la lavadera no la cambio por ninguna otra además ni porque me den dos igual la herida la cambio ay mi amor espérate poquito más va a saber que si te voy a ver hasta el mundo entero si es posible si es posible suena 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 Miseria que que rato va a ir Es que ya te dejé Tenga ya le dice ya Porque te pones su sombra allí El lazo Fui comprarlo pero ya me hubo nada Ahorita vamos a ir a bañar las pilas Mejor Ajá Ahí estaba rajado el millón de pesos Ahí al lado A ver que viene para la barra más para adentro nomás y ya Que viene el costal llega Ah estaba viendo el palito que es más Ya está echando su sombra ya El palo ese y el cuatro mil Ajá Ojalá ya Está bueno pues Ya vente de verdad Te voy a contar un chico vente A ver pues No creo que voy a lavar todo Vente limpies Ándale Está bien limpia la piel Al lado de la piel Te vino otra vez Sí A la vez pero Eh Ahora pues Ay se te vean feo Erre chineos Oye Shhh Shhh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? hay que ir a la montaña más arriba i i i i i i Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.